Yo lo dejo como está, tal cual está, no se complique y no tengan que elegir, la verdad que no, para que no tenga que estar mucho papeleo, ni mucho rollo. Eso, cada uno que le guste más. ¿Te parece bien la iniciativa? Cada uno que ponga lo que quiera, va a ser un país libre. Como sigue el de ahora, el del papá. Que siga como está ahora. ¿Le parece mejor? Yo sí. ¿Por qué? Porque, perdón, ya hace tiempo que lo llevamos, ¿no? Lo seguimos haciendo. Me parece mal. ¿Por qué? Pues porque toda la vida se ha hecho como se sigue haciendo y cambiarlo por cambiarlo, ¿no? La que sea madre soltera me parece muy bien, pero en el padre separado, soltero, tampoco debiera. Debe de tener el del padre y el de la madre, los dos. ¿Cuál es el primero de los dos? Lo que pasa es que tienen que elegir cuál va primero de los dos. Siempre el primero, el del padre. El primero del padre, ¿no? Para mí, sí. Me parece estupendo porque hay muchos apellidos que se pierden, que, por ejemplo, en mi caso se pierde el apellido. Entonces, a mí me gustaría conservarlo y supongo que yo soy mayor, pero mis hijos, mis hijas, que ya tiene 30 años, seguro que ya esa mentalidad la tiene seguro en cambiar el apellido. Entonces, vamos, que yo supongo que el mío no se va a perder. Me parece bien, me parece una medida de igualdad y, como es algo voluntario, pues, mientras que estén de acuerdo padre y madre me parece correcto. Bueno, a mí me parece bien que se pueda elegir el norte, no tenga que imperar siempre el del padre. No tengo ningún problema con eso. De hecho, en el buzón de mi casa está primero su apellido y después el mío. Así que, ningún problema. A mí me parece bien, mientras haya una consistencia entre los hijos, porque no, seguramente adaptarse será más complicado, porque ya no puedes suponer que el primer apellido es del padre y el segundo de la madre. Pero, probablemente, no creo que tenga más problemas. Es verdad que, a la hora del tema de heredar y todo eso, pues, habrá que tener en cuenta, ¿no?, porque, lógicamente, la suposición que había ya no es la misma, pero no le veo problema. Ahora, o la juventud, quieres cambiarte el nombre, los apellidos, lo veo normal. Muy bien. ¿Por qué no? Sí, no lo queréis guardar, pues, le damos todo, pero para todo, no para unas cosas sí, para otras cosas no. No, es decir, a partir de ahora tienen que elegir el orden. Sí. ¿Le parece bien? A mí me da lo mismo. ¿Le da igual? Me da lo mismo. ¿Es igual que vaya primero la madre? Lo más importante es el niño.